Para hablar de Juan Gómez Juanito, pues me pongo de pie por todo, primero como persona, como futbolista y luego por lo que trabajó para intentar hacer esta AFE que hoy tenemos. La génesis de todo fue Juanito y Manolo Esteo, se juntaron o se apoyaron con José Luis Carceller. Juanito era el jugador por excelencia, estaba en la selección, estaba en el Madrid, estaba en otros clubes y tal, y había sido y era un representante de los futbolistas muy valioso. Juanito siempre ha sido una persona muy especial dentro del mundo del fútbol y yo con él siempre he tenido una relación un poco más allá de lo que es un vestuario. Yo creo que él hizo y ha tenido un montón de méritos para que la AFE pudiera hacerse en aquel momento. Si tú estás ahí no se hace, no se hace. En aquella época con la AFE se hace más adelante, pero en aquella época no se hubiese hecho.